La Gobernación de Antioquia lanzó el programa de becas regionales, dirigida a los egresados de las instituciones educativas de todo el departamento. En el acto de lanzamiento de becas regiones, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, anunció el monto de esta nueva convocatoria, la cual tendrá una inversión de 2.950 millones de pesos. Convoco a todos los egresados del municipio de Sonzón, independiente de la institución de la cual se hayan graduado, para que si son víctimas del conflicto armado, en este momento les presentan una gran oportunidad con la Universidad de Antioquia, la institución tecnológica Coredi y la Universidad Católica de Oriente. Se presentan también a través de ellas 60 programas a los cuales se pueden aspirar. Obviamente hago claridad de que 60 programas están repartidos para las subregiones del departamento de Antioquia. Para el Oriente Antioqueño hay unas carreras específicas a las cuales espero miren con detenimiento y se puedan inscribir a las que verdaderamente puedan aplicar. Es un convenio entre la Gobernación de Antioquia, el Fondo Gilberto Echeverry Mejía, la IDEA y Empresas Públicas de Medellín. Los estudiantes que verdaderamente pasen el filtro de beneficiario de la beca obtendrán el 100% del pago, además de eso 3.5 salarios mínimos, salarios mensuales para manutención. O sea, en este momento sería la gran oportunidad. Las inscripciones para aspirar a esta beca están abiertas desde el pasado 11 de noviembre y se cerrarán el próximo 15 de diciembre. Cualquier inquietud, requisitos o algo se pueden comunicar al celular 313-693-7673 donde con mucho gusto les estaré reenviando la convocatoria y los requisitos a la misma. Espero entonces de que muchas víctimas se puedan postular y puedan ser beneficiarios de estas becas. En este momento no se está pidiendo registro único de víctimas, por eso puede aplicar cualquier persona, pero estoy dando el llamado porque desde la Gobernación de Antioquia se invita a las mesas municipales de víctimas para que convoquemos a verdaderamente esas víctimas. El hecho de que no estén registrados, no tengan ese registro único de víctimas, no es impedimento para aspirar a las becas del Fondo Gilberto Echeverry Mejía. No hay rango de edad en el momento, solamente las ganas de ser profesional y que en ningún momento es tarde para estudiar. También hago la aclaración de que es presencial, semipresencial y virtual, entonces hay tres posibilidades. La Mesa Municipal de Víctimas invita a las víctimas del conflicto a aprovechar esta oportunidad que brinda la Gobernación de Antioquia y postularse a estas becas. ¡Gracias!